Soy Ana Alonso Ortiz, soy zapoteca de Yalala, colaboro con el colectivo Dijienlvan, es un colectivo que aglutina jóvenes serranos y estamos como preocupados por la situación lingüística de nuestra lengua y desde ahí tratamos de crear o de apoyar a la situación. Para las personas que les es nuevo como el zapoteco serrano, quiero mostrarles este mapa. Nosotros estamos ubicados en el estado de Oaxaca, el estado se divide en varias regiones por motivos como entre geográficos y económicos y políticos. La Sierra Norte la habitamos Mijes, también la habitamos zapotecos y chinantecos. Y la parte verde corresponde al área donde nosotros los zapotecos serranos estamos. Rayo es también zapoteco serrano, yo también, pero hablamos de diferentes variedades. Y también dentro o desde nuestros pueblos también nos autodenominamos de diferentes maneras. Y bueno, este es un mapa, por ejemplo, de Morales 2003, quien reconoce o menciona que los zapotecos serranos conocemos a nuestros vecinos, los otros zapotecos, como Benesron. En esta autodenominación estaría yo o la gente de mi pueblo, pero la gente de mi pueblo no solemos nombrar como los Ben Grash. A Ben Shritsa, los habitantes del zapoteco del Rincón, como Rayo, el organizador de este webinar. También están los Benesran, o habitantes zapotecos de la región conocida como Chuapan. Y los Bene Yetzikeriu, o habitantes zapotecos de la región conocida como la Sierra de Islam. A la maestra Eva Chávez López, que estuvo en la sesión número 8, desde su comunidad también ella da autodenominación de los pueblos zapotecos serranos. Y ella, abriendo un paréntesis, en la sesión número 8, habló de la escritura y la historia de la escritura del zapoteco serrano. Y entonces, en cuanto puedan, déjense una vuelta por ahí. Respecto a la clasificación de las lenguas zapotecas serranas propuesta por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la variante que yo hablo, que es la variante de Villayuelos de Alala, pertenece al zapoteco serrano del sureste. Y estas son como las propuestas que hay para clasificar a las diferentes variedades de zapoteco que hay en Sierra Norte, y como ven, todas tienen como el zapoteco serrano, y dependiendo del área en donde estamos y también la proximidad entre lenguas, tenemos esta clasificación.